Hola, ¿qué tal? Soy Chomín Pérez de la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis de Valencia. Os voy a hablar de cómo suscribirse a un canal de YouTube. Casi todas las diócesis tenemos ya un canal de YouTube en el que podemos contar qué es lo que somos, qué es lo que hacemos, retransmitir actos e informar de una manera también muy visual qué es la que permite YouTube. Suscribirse a un canal de YouTube es muy sencillo y tiene para vosotros una ventaja principal que es que podéis conocer de primera mano los vídeos nuevos que se van publicando o acceder a retransmisiones en directo. También tiene una muy importante ventaja para los canales diocesanos de YouTube porque si conseguimos tener como mínimo mil suscriptores, YouTube nos permite hacer cosas de las que estamos muy necesitados sobre todo en estos tiempos difíciles, que es poder retransmitir en directo desde cualquier lugar simplemente a través del teléfono móvil. Esto solo lo podemos hacer si tenemos mil suscriptores. Os animo a suscribiros a los canales de YouTube de vuestras diócesis y os voy a enseñar cómo se hace. Es muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es buscar en tu teléfono móvil el icono de YouTube. Es muy sencillo de encontrar y cuando lo hayas encontrado púlsalo para abrir la aplicación. Una vez abierta la publicación, pincha en la lupa, en el buscador y automáticamente se abrirá el teclado de tu móvil y ahí escribe lo que quieras buscar. Por ejemplo, diócesis de Palencia. Ya has encontrado el canal de YouTube de la diócesis de Palencia y para suscribirte, ¿qué tienes que hacer? Muy sencillo también. Pincha en suscribirse. Y ya estás suscrito. Y si quieres que tu móvil te avise cuando haya un vídeo nuevo, solo tienes que pinchar en esta campanilla. Y es así de sencillo. Te animo a que te suscribas al canal de YouTube de tu diócesis. Un abrazo.